Está con nosotros Mayovanés Cotto, el director, el líder del Instituto Nacional de la Vivienda. Y hoy que este país ha amanecido manga por hombro, es bueno hablar con él. Si usted tiene una especie de diagnóstico en el INVI de la cantidad de viviendas que han sido destruidas, anegadas, ¿cuál es el tipo de intervención que ustedes están haciendo? Como no, buenos días, antegracia y buenos días a todo el público. Realmente el INVI está en las calles, día y noche, con brigadas de evaluación en todas las provincias. La verdad que ha sido una situación muy difícil para nosotros porque habíamos hecho una primera evaluación y luego estábamos preparándonos para ir a dar respuesta. ¿Esa primera evaluación, cuándo se hizo y cuáles fueron los resultados? Estamos hablando de unos 10 días atrás, estábamos cerca de 600 a 700 viviendas solamente afectadas porque ahora mismo en el caso del reporte que tenemos, más de 4.600 han sido afectadas, pero hay viviendas que cuando uno va al lugar realmente lo que están es anegadas y luego que pasan las aguas bajas y no se le da algún seguimiento porque no hay daño materiales. Hay otras que sí, que realmente se hunde el piso, se van, se destruyen, otra que una parte, una pared se le cae, otra que realmente con algunos pequeños vientos ha volado su techo, pero una situación muy difícil. Ya hoy en día estamos hablando de 2.000 viviendas que ya hemos evaluado en todo el territorio nacional. Usted dice 2.000 que hay que intervenirla. Hay que intervenirla porque ya son cerca de 875 para reconstruir totalmente y otras que realmente están en parafines de reparación, que solamente es un lado, que es parte del techo y que el piso se le hundió, se fue. Entonces esas son reparaciones, le estamos llamando. Y la otra es que hay que construirla porque estaban en zonas muy vulnerables, se fueron y otras que se están la mitad. Ya, por ejemplo, en Gaspar Hernández, tenemos viviendas que los aposentos ya se fueron hacia el río, solamente cuando usted ve está la galería y la salita, luego no hay más nada. Luego está la barranca del río. Entonces todo ese litoral hay que terminar de destruirla para comenzar a construirla en una zona ya más segura porque nosotros como INVI no vamos a construir en zonas vulnerables porque estaremos haciendo lo mismo que se hizo anteriormente. Hay, usted citaba el caso de Gaspar Hernández, pero hay viviendas destruidas, absolutamente destruidas en la provincia de España, Hermanas Mirabal. No, no, en todas las provincias de que hay emergencia. ¿Cuál es el plazo que ustedes tienen de intervención? Porque esta gente que vivía en esa casa, que se han, las viviendas se destruyeron, ¿a dónde están ahora? Están en casa de un primo, están en casa de un vecino. ¿Cuál es el tiempo de intervención y cuál es la característica de la intervención que va a hacer el INVI? Mire, estamos aplicando dos modalidades. Una modalidad es que vamos a contratar a compañías que vayan a auxilio a construir rápidamente toda esta vivienda y otra que vamos también a trabajar con brigadas especiales del INVI para ir en auxilio de las que tenemos que reparar. No solamente, como decía Gaspar Hernández por decir, pero realmente tenemos en todas las provincias declaradas en emergencia con problemas graves. Por ejemplo, la provincia de Duarte es donde tenemos mayores daños por el Bajo Yuna, que hay población que hay que sacarla completa. No hay forma de reconstruir en el lugar. Muchos muros que han roto y se han llevado muchas viviendas que estaban encima del muro. Y por eso, el gobierno junto con los gobiernos municipales tenemos que trabajar fuertemente para no dejar que los ciudadanos sigan construyendo viviendas en zonas vulnerables, porque eso es lo que nos está afectando. La mayoría de las viviendas que han sufrido es porque están en cauce del río, en la ladera del río o de Cañada, y eso ha provocado que se vayan casi todas ahora. En términos de inversión, ¿cuántos recursos necesita el Instituto Nacional de la Vivienda para abordar esta emergencia, si esto está dentro de su presupuesto? No, obviamente que no está dentro del presupuesto. Nosotros que acabamos de llegar al INVI, lo que estamos preparando, nos estamos preparando para el próximo año. Al llegar esto, realmente estamos en una situación de emergencia. Pero que la evaluación final tendremos que esperar, porque cuando vayamos a construir una urbanización, un poblado, tendremos que primero evaluar en qué terreno lo vamos a construir, cuáles servicios hay en ese terreno, para poder entonces hacer un presupuesto ya muy aproximado de la realidad. Pero mientras tanto, ahora lo que estamos dando auxilio, estamos dando casos, por ejemplo, que en Moca, a muchas viviendas que han sido afectadas, lo estamos llevando a casas de familia, a otras le hemos alquilado viviendas para que se vayan refugiando, y así lo estamos haciendo en diferentes provincias, a lo que las aguas nos dejan entrar. No hemos podido entrar a llevar, a hacer las reconstrucciones. Hoy en día, por ejemplo, anoche yo acabo de llegar de Montecristi, donde en mi pueblo, en Castañuela, inundado completamente, cerca de casi un 40% del pueblo, la avenida principal, anegada de agua. Y viendo la situación de los familiares que tenemos allá, Palo Verde también, casi un 60% lleno. Bueno, aquí nos están escribiendo ahora de las Matas de Santa Cruz, dice una televidente que están en emergencia, y que además tienen el problema de que no pueden cruzar al hospital de Castañuelas. Sí, porque el río está pasando por encima del puente, en Castañuela. Estuvimos ayer ahí, bordeando la parte del río, y realmente no hay forma de cruzar. Pero solamente algunos se atreven a cruzar en tractores, pero es muy peligroso, porque vienen árboles, palos muy grandes, y pueden arrastrar a cualquier vehículo que intente cruzar el puente de Castañuelas. Usted decía que la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, es la que necesita mayor nivel de intervención del INVI, ¿no?, en términos de vivienda. Y citaba el caso de Espaillat, donde estaba Gaspar Hernández. En la zona del Bajo Yaque, que es la zona de la línea noroeste, ¿cuál es la naturaleza de la intervención que ustedes van a hacer? Allá todavía no hay grandes daños. Sí hay unas cuantas viviendas, pero no hay grandes daños, porque lo que tenemos son inundaciones. Y allá, que estamos acostumbrados a las inundaciones, el agua llega y luego se va, y lo que queda es que hay que limpiar. Nosotros vamos a trabajar con unas brigadas de limpieza en esas viviendas que están anegadas. Pero de reconstrucción no hay tantos daños en la línea noroeste. Algunas viviendas, pero donde tenemos mayores daños, en Puerto Plata, en Sánchez Ramírez, en el mismo Samaná, en la parte de Sánchez. Muy dramática la situación. Ahí tenemos que mudar prácticamente, medio pueblo de la zona que estaba en la zona afectada, vulnerable. Y ahora, en la noche, nos reportaba el senador de Bonao, que también se le están presentando situaciones difíciles. Y ya hoy salió una comisión también para Bonao, que no lo teníamos pautado. Pero ya hay problema en Bonao. Ayer, por ejemplo, estaba con Jaime David Fernández Mirabal, en Salcedo, y justamente oí en el comentario que ustedes hacían, fuimos a visitar bajo lluvia las zonas del barrio Las Flores. Y allí hicimos un levantamiento para trasladar unas cuantas familias que viven en zonas muy vulnerables. Y miren lo que ustedes nos están informando, de que realmente ya hay traje de allá. Sí, ya hay tres muertos. Sí. Esa zona también la estamos levantando para poder, porque están a la orilla de la cañada, a la orilla del río, que normalmente no llega tanta agua a través del río o de la cañada en tiempos de lluvia. Pero esto ha sido una locura en esta temporada. ¿Sin cuarto cómo usted va a hacer eso? No, es imposible. Nosotros hacemos un llamado y ya muchas empresas constructoras se han acercado a nosotros ofreciendo ayuda para que el gobierno... Miren, ningún rico ofrece ayuda de gratis. Ningún rico ofrece ayuda de gratis. El que tiene una pala mecánica te quiere ayudar, pero hay que pagarle. Bueno, está bien, pero es como usted dice, si no tengo el dinero ahora, lo importante es que vamos en auxilio... Usted va cojefiado. Vamos cojefiado, porque vamos a hablar con la persona que tiene disponibilidad, que quieran ayudar al gobierno, que quieran ayudar al INVI, ahí en auxilio de las comunidades, y vamos a darle primero la respuesta de los problemas a las comunidades, y luego entonces procederemos a solicitar los pagos. ¿Los compromisos que haga el INVI ahora se van a pagar con el presupuesto del año que viene? No puedo contestarte esa parte, porque no manejo esos detalles. Todavía ni siquiera tenemos una evaluación real de todos los daños que tiene el país, porque siguen las lluvias, siguen los daños. Vamos a seguir evaluando hasta que salga el sol. Pedirle a Dios que ya, que no aguante las lluvias, para ver si nosotros comenzamos a respirar más tranquilo y a dormir un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias a Mayovanex Escoto, director del Instituto Nacional de la Vivienda. Muchos problemas. Muchos problemas. Muchos problemas. Ustedes quédense, tenemos mucho más contenido.